¡Qué bueno que suena el vallenato a esta hora de la noche! Con una noche bastante fresca en Santiago de Cali, pero por supuesto, disfrutando de la mejor música, además de buenos invitados, porque hemos tenido variedad en el programa, como siempre ustedes los televidentes lo pueden ver, y están en la excepción, Estefania. Tenemos un súper invitado esta noche, Vallecaucano, talento caleño, exportación, H, reggaetonero, música urbana, está lanzando su primer sencillo en mi cabeza, que está buenísimo, vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cómo estás, H? Buenas noches, bienvenido a Sin Mente Musical. Buenas noches, Stephanie, muy agradecido con ustedes dos por la invitación, muy contento de estar acá realmente en Sin Mente Musical, y nada, lo que quiero es que me conozcan a mí, que conozcan mi música un poco más a fondo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue esos inicios en la música, obviamente todos los artistas tienen que cantar desde muy niños, ¿no? No, pero esta es la excepción, esta es la excepción. ¿Cómo nace esa pasión en el caso tuyo en la música? Ok, bueno, yo empiezo hace más o menos un año, digamos que me surge esta inquietud musical, y yo decido lanzarme a hacerlo. Por medio de mi productor, que se llama Santo Varela, audiovisual, conozco a Josman, un productor muy reconocido de aquí del país, que ha trabajado con grandes como Kevin Roldán, Patio Cuatro, y nada, es aquí donde empiezo mi proceso, y tengo ya dos canciones, Soltero, que fue mi primera canción, y En Mi Cabeza, que es la que estamos promocionando hoy aquí. Yo pensé que era soltero y ahora casado. No, 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 no. Pero bueno, ¿te imaginabas de pronto, ya en esta faceta, cuando decidiste de pronto, como que tenías inicios así como decir, bueno, me gusta la música, pero te imaginabas de pronto como estar en estos proyectos? Pues realmente siempre me ha gustado la música, y en especial, digamos, la salsa, como en caleño, pero también mucho el reggaetón, el género urbano. Y claro que sí, cuando empecé, decidí tomar esta carrera como una prioridad, y nada, pues yo creo que todo esfuerzo trae la recompensa, y aquí estamos. Nos ayudó muy bien con estas dos canciones en tan solo cinco meses. ¿Por qué a la hora de cantar? Pues obviamente sabemos que eres un chico joven además, pero ¿por qué sabiendo que son bachicaucanos? Pues me entra como la inquietud, ¿por qué no a la salsa? Porque la salsa siempre me gustó, pero desde muy pequeño el género urbano impacta en mí con toda esta ola de Ariyanki, de Don Omar, Sayoni Lennox, y desde ahí siempre ha sido mi género preferido. Entonces, es por eso que es todo el género urbano. ¿Las principales influencias entonces se remotan como allá en el año 2000, ese reggaetón de antaño, o estás influenciado por los nuevos reggaetoneros de la nueva ola, la nueva era del reggaetón? También yo diría que tienen que ver los otros, pero siempre, como les digo, escuchaba la música de los clásicos. Ahora, pues obviamente todos sabemos quién es Bad Bunny, Ozuna, Anuel, el Sech, y nada, ellos también influyen mucho en mí. Sí. Además que ya la música, digamos, la música urbana, en el caso del reggaetón, ya sabemos que hay artistas que de pronto, como han dado tanto de qué hablar en cuanto a, de pronto, a las letras a veces un poco fuertes, ya han bajado de pronto ese ritmo y ya lo quieren hacer un poco más romántico, con palabras un poco más coloquiales, ¿sí? Digámoslo así. Tiles. Ajá, y como con respeto hacia la mujer, porque hubo momentos en que las canciones se hablaban muy feo hacia la mujer, ya la gente, como que los artistas, como que ya están cayendo en cuenta y de pronto han mejorado esa parte. Sí, realmente hay dos cosas. Para mí, como tú dices, sí, la nueva ola viene cambiando, digamos, ese estigma que tiene el género musical, pero también es muy importante tener en cuenta que el público que consume hoy en día el género urbano somos los Millenium. Entonces, nosotros vemos, digamos, que las cosas sin tapujos. Entonces, por eso es que a la hora de escribir las canciones, a veces las letras son un poquito pasadas, pero pues realmente nosotros no lo vemos como nada malo y yo creo que el mismo público vende eso, perdón, compra eso y por eso es que el género urbano, digamos, está tan en la cima hoy en día. Es que comercialmente yo diría que sí pega sabroso. Además, cuando tú estás en un lugar de reunir y todo. Si usted ya escuchó el último video o si ya lo vio, el que está en YouTube, más de 700 mil reproducciones en 8 o 10 días de su lanzamiento, apenas está en campaña de lanzamiento, esto va a ser buenísimo. Va a ser un hit. ¿Cuáles han sido de pronto los artistas que de pronto digas han sido como ese punto de referencia? Pues tengo varios artistas. Me gusta mucho Maluma, me gusta mucho Alvin, colombianos, dejando en alto el nombre de nuestro país, pero también vienen todos estos como Anuel, Ozuna, Dariyanki también me encanta, sería un placer algún día grabar con él y bueno, estos otros que vienen ahí en esa cadena. ¿H qué significa? ¿De dónde viene esa palabra? Explícanos. Bueno, H viene de cuando yo decido tomar mi carrera como una prioridad, quiero relacionarlo con algo muy importante en mi vida, entonces pensando, pienso en mi familia y llego a la conclusión de que podía fusionar el nombre mío, yo me llamo Alejandro, entonces es la A de Alejandro y a mi hermanita toda la vida le hemos dicho Chechi, entonces es la fusión entre Alejandro y Chechi, por eso es H. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia están mis dos padres, mi hermanita y yo. O sea que tu hermanita es como la niña tuya. La niña de los ojos de toda la canción. Bueno, y en el momento en que usted informó a su familia y les dijo me voy a dedicar a esto, voy a ser cantante y voy a darle fuerte a mi carrera, ¿cuál fue la reacción de su familia? Bueno, gracias a Dios, mi familia, creo que corro con suerte, ¿no? Porque muchas veces hay artistas que dicen, bueno, me voy a lanzar a ser artista y tiene poco apoyo, pero no, aquí gracias a Dios, mi padre, mi madre, mi hermana, mis tías, mis tíos, mis abuelos, primos, mejor dicho, toda mi familia, es fan número uno mía. Qué chévere. ¿Qué crees que es lo más importante que debe tener un artista a la hora de pronto de tener, no fama, sino de darse a conocer y darse a conocer de una buena forma? Bueno, yo diría que lo principal es la humildad en un artista y detrás de eso un buen trabajo como artista, que digamos esté complementado, es decir, en el desarrollo artístico. Y ahí me gustaría compartirles algo muy importante que pasa en mi vida en este momento, y es que gracias al trabajo que se ha venido haciendo y a la acogida que han tenido estas dos canciones en tan solo cinco meses, llega a mi vida una persona que se llama Mambrú, es un puertorriqueño, pionero del género urbano, desarrollador de artistas que ahora está interesado en mí. Y nada, estamos trabajando fuertemente, él ha trabajado desde el principio, como les digo, es pionero, desarrolló a Héctor y Tito, pasa por Don Omar, Dari Yanqui, Arcángel, Chinu y Nacho de Venezuela, mi niña bonita, es por él. Mi niña bonita. Esa. Y su último artista fue Maluma. Qué bien, y ahora viene contigo. Ahora vamos a trabajar juntos de la mano y ya empezamos, ya mejor dicho. En exactamente más o menos un mes, tengo un viaje a Puerto Rico. También tenemos entendido. ¿Qué sientes de pronto al tener esa oportunidad y saber que de pronto dijiste, bueno, y que has empezado y que llevas, digamos, poco tiempo en tu carrera musical? Y que a tan pronto, ¿a qué crees que se debe eso? Bueno, yo creo que lo primero, que es una recompensa a todo el esfuerzo, a todo el sacrificio. Mi equipo de trabajo sabe, ellos saben, todo lo que hemos luchado, todo lo que nos hemos entregado, cada una de las personas de mi equipo de trabajo, que de verdad no tengo, no puedo tener uno mejor, mejor dicho. Y nada, se debe a eso. Tengo entendido, Ache, que en este momento estás promocionando el primer sencillo. El segundo, el segundo. Sí, en mi cabeza. En mi cabeza, en un school tour. Ya estás yendo por todos los colegios de Cali, ¿a cuáles has ido? ¿Qué sigue de ahí? Cuéntanos un poco del school tour. Bueno, el H. School tour nace aquí en la ciudad de Cali, entonces estamos haciendo eso en este momento. Paramos un momento porque estamos en vacaciones, ya retomamos apenas todos los colegios entren, estamos haciendo la gira de medios aquí en Cali y nada, lo que se viene va a ser Medellín, Bogotá, todas las ciudades posibles en gira de medios y en el H. School tour para que conozcan de mi música. Bueno, hablemos, y bueno, rápidamente contémosle a los televidentes las redes sociales. ¿Tus redes sociales donde te pueden seguir? Ok, en YouTube me pueden encontrar como Soltero H, es mi primera canción, también tiene video, está full y en mi cabeza H, también. Instagram es la plataforma que más utilizo y me pueden encontrar como H Music Raya al Piso, A-C-H-E, ahí estoy hablando con toda la gente, siempre con toda mi familia, todas las personas que me apoyan y nada, estoy contándoles constantemente todos los proyectos que se vienen. Rápidamente, hablemos un poco del rodaje del video. ¿Cómo fue? ¿Dónde lo grabaron? ¿Quién edició? Bueno, el video lo produce Santo Varela, es un productor audiovisual, lo grabamos en una bodega aquí en la ciudad de Cali, y nada, lo que queremos plasmar en el video es la historia de la canción que nos dice que una mujer pues se queda en su cabeza, lo que queremos representar también en nuestra música son vivencias que a todos nos pasan. Entonces, nada, el video es un party en una bodega donde llego yo y bueno, me enamoro perdidamente de una mujer. Y las modelos están muy bonitas, caleñas, de donde son súper lindas, ya tuve la oportunidad de ver el video y está buenísimo. Bueno, de verdad, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sin Mente Musical. Quisiéramos poder hablar más y más, pero sabes que el tiempo en televisión no se apremia, pero un gusto obviamente tenerte por acá, ya sabes que esta es tu casa y te auguramos muchísimos éxitos y gracias por venir a Sin Mente Musical. Te lo invito para que lance su propio video. Nada, mi gente, ahí está, como les digo, es una canción con la cual ustedes se van a identificar, así que vayan, búsquenlo, ahí está en mi cabeza de H. Ya crecemos con más de la música de Sin Mente Musical. ¡Suscríbete al canal!